Lo que es el albergue, el exalbergue de Benito, en este lugar estamos haciendo nuestro vivero de pasto, ¿sale? Estamos produciendo nuestro propio, sembramos nuestro pasto, estamos produciendo nuestro propio pasto para tener un lugar que esté produciendo de manera permanente y poder estar pues sembrando en todo el parque las zonas que tenemos detectadas con esta oportunidad de colocar pasto y obviamente estar modificando los sistemas de riego para que lleguen hasta ese lugar.